La innovación nunca duerme y el desarrollo sobre la red de Cardano continúa creciendo a un ritmo increíble. Con los contratos inteligentes de Cardano ahora finalmente en marcha, la carrera para lanzar el primer intercambio descentralizado en la red está en marcha. En este video analizaremos a uno de los principales contendientes, ADAX, un protocolo de intercambio y liquidez descentralizado que podría elevar el estándar de las finanzas descentralizadas sobre una de las cadenas de bloques más impresionantes que existen. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video echamos un vistazo al nuevo intercambio descentralizado más novedoso sobre la cadena de Cardano. Con hasta 15 intercambios descentralizados preparándose para lanzarse sobre Cardano, la carrera no se trata solo de ser el primero en lanzarse en vivo, sino en lanzar un producto que no solo funciona, sino que ofrece una gama de soluciones completamente funcionales y descentralizadas. ADAX es un protocolo de liquidez de intercambio descentralizado de última generación que ofrece operaciones sin problemas dentro del ecosistema de Cardano, de una manera completamente descentralizada y sin custodia. La visión del equipo de ADAX era construir un intercambio entre cadenas completamente optimizado. La interoperabilidad entre cadenas es el nombre del juego. Entonces, cuando Cardano entró en la carrera de contratos inteligentes, se convirtió en el hogar lógico para un proyecto con un sitio fijo en el futuro. Y, hasta ahora, todo va bien. Entonces, ¿qué es lo que distingue a ADAX del resto? Para responder a esta pregunta, debemos considerar algunos de los problemas que pretende resolver. En primer lugar, está la compatibilidad con los tokens de la ERC-20 de Ethereum, que hasta ahora es el estándar de facto de la industria. Al aprovechar el puente de IOHKS de Cardano-Ethereum sobre ADAX, los emisores y los titulares de tokens pueden migrar sus tokens hacia y desde la red de Cardano. Y no podría ser más fácil que hacer unos pocos clics y se convierten instantáneamente en tokens nativos del mismo valor que funciona exactamente de la misma manera. Lo mejor de todo esto es que es una solución bidireccional. Es decir, los usuarios pueden mover sus tokens de regreso a la fuente simplemente quemándolos en la red. ADAX también se está beneficiando al máximo de algunos modelos nuevos e innovadores para abordar índices y grupos de líquides que fluctúan dinámicamente al llevar las tarifas a mínimos históricos. Estamos hablando de 0.3%. Sin embargo, para competir por ser el mejor intercambio descentralizado, una buena personalidad actualmente no es suficiente. También hay que ser bonita por fuera. ADAX no solo promete una interfaz súper elegante, sino también una variedad de características sorprendentes para arrancar. Por ejemplo, los usuarios pueden beneficiarse de datos invaluables como TVL para agregar fácilmente líquides a los grupos disponibles. Pero eso puede ir mucho más allá de su rutina diaria e implementar un modelo basado en el libro de precios que no afectará el avance y el deslizamiento de precios. Gracias a la asociación de ADAX con StockJays.ai, han integrado una función de sentimiento social incorporada que proporciona datos en tiempo real de las redes sociales para mostrar si los tokens y operadores están ganando tracción o perdiendo fuerza. Quiero decir, si el objetivo era convertirse en la mejor opción descentralizada sobre Cardano, entonces esto es para Uniswap lo que Netflix fue para Blackbuster. En comparación con ADAX, Uniswap comienza a parecerse una antigüedad. ADAX puede ir mucho más allá de su diario administrador de mensajes avanzados e implementar un modelo basado en el libro de pedidos, que no afectará la alimentación de precios y el deslizamiento. No es un problema si el lanzamiento puede estar a la altura de estos primeros destellos de lo que sabemos hasta ahora. Hará que las interfaces antiguas parezcan tan torpes como el teléfono celular de los años 80. En lo que respecta a las asociaciones, eso es solo la punta del iceberg. El equipo de ADAX ha estado haciendo tratos por la izquierda, la derecha y el centro. Hablando de personajes como el oráculo de Cardano, el jefe Charlie Tree, la plataforma de recaudación de fondos Network V-Finance de Kik.io y la billetera Hero. Aunque, por supuesto, también se incluyen integraciones con otras opciones como la billetera Roy y Cards. Entonces, ¿qué tal del equipo en sí? Después de todo, el proyecto es tan bueno como la gente que dirige el barco. ADAX tiene una combinación perfecta de super nerds y tipos inteligentes a bordo, que ahora incluyen al fundador de Rolling Cryptos, Dave Windman, y nada menos que el cofundador de Bitcoin.com, Mitt Tockey. La seguridad de los contratos inteligentes es el principal enfoque de desarrollo en este momento. Quieren asegurarse de que el lado descentralizado de la plataforma está seguro para todos. Es por eso por lo que la gente de BT Black realizarán auditorías de manera inminente. Prácticamente, es el último paso antes de que el intercambio descentralizado entre en funcionamiento. Si todo esto te ha entusiasmado con el potencial de descentralizar las finanzas en Cardano, es posible que te preguntes, ¿dónde puedes obtener algunos tokens de ADAX antes del juego? La oferta de intercambio inicial tuvo lugar en junio en XMarkets, uno de los primeros intercambios en admitir tokens nativos de Cardano. Al momento de esta grabación, ADAX tenía un precio de 87 centavos, y todavía está cayendo desde su máximo histórico de más de 2 dólares. Pero se esperan más anuncios en las próximas semanas, con los especialistas en gemas KuCoin y BitChu siendo los más probables para enumerar el token de ADAX próximamente. Tomando en cuenta lo bien que les ha ido a las monedas de intercambio descentralizadas de Ethereum, podrán ver el potencial del precio de los tokens de ADAX. Todo se está encajando en su lugar, y es aún mejor ver la cantidad de innovación compartida que llega al ecosistema. ADAX está configurada para ofrecer un producto increíble y una experiencia de usuario increíble. Si todo va bien, ADAX está en la tarjeta para lanzarse a finales de este mes. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos. Como yo voy a hacer un producto increíble, Gracias.